¿Cómo te vas, Gabriel? ¿Cómo te vas? Hoy los chilenos te pedimos renunciar. ¿Cómo te vas, Gabriel? ¿Cómo te vas? Hoy los chilenos te pedimos renunciar. ¿Cómo te vas, Gabriel? ¿Cómo te vas, Gabriel? ¿Cómo te vas? Hoy los chilenos te pedimos renunciar. ¡Patriota! ¡Patriota! Acá tenemos que, quiero dar un mensaje muy claro a cada uno de ustedes. Agradecer, agradecer a Marta Ponce, a Carlos Valverde, a todos los canales de YouTube, a todos los movimientos que estamos en las calles. ¡Hoy somos uno! Este es el camino que tenemos que seguir y siempre van a existir diferencias porque aquí nadie es monedita de oro, pero acá tenemos que hacer la pega. La pega que nos hacen los partidos. Los partidos tienen dinero, tienen estructura, pero nos sacan la gente a la calle. Nosotros no podemos seguir regalando a la calle a la izquierda. Esto demuestra, ustedes, ustedes tres años atrás, no creían posible que los partidos pudieran estar aquí en el centro de Santiago. Eso es posible, porque nosotros podemos lograr lo que nos propongamos. El patriota no nace de la comodidad, nace de la adversidad. Así lo dijo el Capitán Prat al abordaje, muchachos. ¡Gracias!